muy buenas a todos chicos que ha hecho Gavilán bienvenidos al canal de Gaby donde ya sabes que la variedad está de gusto buenos chicos un suscriptor me ha pedido que jugara a un juego llamado superman 64 que me bajara un emulador de la Nintendo 64 y el juego vale me ha dicho que no dijera el nombre vale así que no lo voy a decir de respeto y bueno me ha dicho que lo juegue que si lo jugado que no merecía la pena pero venga vamos a dar la partida nueva a ver estoy jugando aquí con el emulador bueno yo la verdad es que nunca he sido muy fan de las películas de Batman por lo tanto apenas conozco que el personaje no hay tiempo para gastar si deseas acepta mi la verdad y si deseas hay brátil no tío 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 que puta mierda es esto todo en serio tío que me estoy asustando que esto me da más miedo que el Denderman por esto que es tío pero bueno en serio este es un juego de la Nintendo 64 vale el momento como estáis viendo tiene la potencia de un juego como GTA V vale la ciudad super bien recreada como estáis viendo estupendo todo osea me da las ventanas rotas del edificio este que tenemos a la derecha ya todo es estupendo osea chicos una delicia ya ya estáis tardando bajaros un un emulador de la Nintendo 64 y bajaros este juego por favor vamos a la avanzate de la hostia porque se nos va a acabar el tiempo porque lo estáis viendo ya tu veras eh el laberinto bueno madre mía superman 6 5 4 3 2 puto amo tío en serio en serio en serio que es esto tío para que vuelva no podamos hacerlo de nuevo otra vez a completar un puto laberinto que más de mi acción como pueda alguna de salida puesta mala o tiempo que se vamos 5 y otra vez pueda empezar tu puta mierda de juego de esta tío ganas vamos la polla y desea salvar a tus amigos para decir que esto lo hemos hecho antes tío nada más al central de nuevo hay que hay que ser feliz en esta vida vale al que más que rayarse y si te raya juegas a este juego me hasta aquí escalado que está puesta mala hostia y hola la putada es que tiene que estar un minuto y medio haciendo esta puta basura eso sí encontró hoy una delicia una delicia es una jodida delicia señores vamos vamos niños madre mía está de mi corazón pero que hay en mi abuelo bueno 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 hemos visto ahí todos los peces del mar ahí la siren y está estaban todos no 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 ¿Sabes? Es que encima el juego no te da ni tutorial ni te explica lo que es Ni te explica nada, tío Pone el coche de policía al final de esta carretera Pero es que puta basura es esto, tío, me está rayando A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a salir, vamos a empezar el juego de nuevo, para enterarnos un poco Porque yo te lo juro que, partida nueva Yo deseo hermano de controles vibratorios con estas dos ahora No, cosas como están A ver, está este pavo Nunca encontrarás a tus amigos en este modo virtual Tío, en serio me estás diciendo esto, tío, y, y, bueno, vamos a ver Vamos a ver, historia y controles Les Luthor atrapado a Lloyd Jiménez y al profesor Hamilton Sí, a Fernando Alonso también Un minuto y medio de hacer el gilipollas rodeando aros no te lo quita nadie, ¿vale? Un minuto y medio y no te lo quita nadie Si me hay retrasado, no te lo quita nadie O sea, lo peor es que cuando Tiene una especie de A ver, me dice, no sé qué es el coche de la policía Cuando me doy cuenta de que me ha hecho algo de policía Cuando termino de leer Resulta que he perdido Vamos, es que no sé, tío Vaya, 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 teoría Vale Es decir, que muy bien ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es, tío? ¿Pantano o qué? Vale Levanta los coches Pero tío, te vas a mover, colega Cortilandria, cortilandria Hasta también el laberinto Otra vez, tío Vamos a ver a Superman Superman Superman, Superman, te podemos ver la cara, aunque sea Es que, es que si esto es Minecraft Ah, que ya está contando, tío Que bendición, tío No, anda que te enrojuro Ya sé que cuando lo hagan, ya está en parte Que te enrojuro Es para me la posa Serio, no voy a volver a jugar más a este juego O sea, aquí lo dejamos Nos vemos en el siguiente vídeo Bueno Ahora que me están alabando Voy a chafar un poquito Superman Superman No sé, no voy a chafar un poquito ¡Pasar un poquito! ¡Pasar un poquito!